hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías generales del mes esto es una lectura general por lo tanto yo no sé si va a ir del amor es una canalización no es la verdad que no lo sé a cada uno le quedará en la energía que le queda vamos a hablar en especial de esa cosa que ocupa mucho tu mente tu energía o a lo mejor lo que tus guías quieren comunicarte justamente ahora eso es una lectura de cáncer sólo un ascendente y ven un si te aplica perfecto y si no pues echaré un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus signo de cáncer estamos a este mes has quedado el segundo signo de cáncer así que mil gracias a la gente que me regala su like a la gente que me escriba y abajo mil gracias si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y gracias vamos allá cáncer sol luna ascendente y venus que se te viene este mes de que quieren hablarte vamos a dejar que te hablen por lo tanto vamos allá porque hay mucha gente por ejemplo que no quiere saber de amor hay gente que nada más le ocupa la mente el amor así que no lo sé por eso vamos a dejar que te haga cáncer sol luna ascendente un segundo cáncer sol luna ascendente y vemos este mes de septiembre gracias vamos allá los primeros diez días o tu energía actual ya iré colocando las cartas de una manera que se vean todas los segundos diez días y los últimos diez días más o menos recuerdo que esto es una energía que no es ninguna ni nada anclado a ninguna fecha por lo tanto es alrededor de a cada uno le aplicará cuando le aplique porque depende de la energía de cada uno de su su karma y vamos a recordar también que no hay nada escrito en esto sencillamente tú si cambias algo todo va a cambiar en el corte la carta del dos de espadas el cinco de espadas la reina de espadas el arte de bastos invertido cuando yo estas energías no las leo invertidas por lo tanto signo de cáncer estamos hablando aquí de mucha energía de aire mucha energía de comunicaciones y de la mente por lo tanto aquí vamos a decir que muchos de vosotros que teníais en mente a lo mejor como que la situación cierta situación estaba aclarado lo que sea pero de repente como que no mucho yo veo que aquí ha habido un bloqueo yo veo que aquí ha habido un bloqueo bastante fuerte entre una situación y tú un bloqueo un bloqueo no estamos hablando de mejor una especie de corte de comunicaciones o lo que sea pero que en realidad cáncer yo veo que ha habido un bloqueo puede que sea ajeno a tu situación oa la situación en general para darte alguna que otra sea una lectura ya más clara vamos a sacar al final un par de cartitas de este tarot de brujas el por qué está ocurriendo esto signo de cáncer el porque tu energía o porque esta situación en el medio te ha quedado la carta del as de copas en las de copas es más fantástico unas que habla de tenacimientos un as que habla ya sea de nacimiento de alguien o de algo de una situación emocional que también estamos hablando aquí de salud del inicio de una buena racha de salud el inicio de una buena racha en tu vida en general el as de copas como ya he dicho en un signo de cáncer tu salud tiene mucho que ver con tus emociones esto yo siempre voy a repetirlo por lo tanto unas buenas unas emociones bonitas significa una salud muy buena en tu caso vale o sea que todo lo que está ocurriendo es con una especie de limpieza porque lo que está por llegar es unas de copas los primeros 10 días o tu energía actual que tenemos aquí al colgado el 2 de copas y el 6 de copas vale estamos aquí signo de cáncer hablando de la energía del colgado que es una energía por elección por mucho que parezca en el colgado un poquito bastante colgado estamos hablando de una situación de claridad una situación de iluminación después de una etapa de confusión quizás tú eres el que escogió dejar una situación en bloqueo que tiene que ver con tus emociones una cierta situación en bloqueo y este tipo de cosas porque como que necesitabas claridad necesitabas enfocar esta situación desde un ángulo mejorado un ángulo a la acción dejaste la acción colgada porque necesitabas iluminarte porque necesitabas ver este esta situación desde un ángulo mejorado para poder llegar a tomar una decisión correcta esta decisión que tiene que ver al mejor con tus hijos la familia o la pareja o alguna alguna sociedad vale en tu vida laboral lo que sea porque no vamos a enfocarnos en el amor que las lecturas del amor ya están hechas pero al mejor a ti sí que te hablan de esto como he dicho aquí cada uno le hablará de lo que le hable en fin aquí tenemos signo de cáncer muchos de vosotros como vamos a decir que tu situación en general estaba bloqueada estaba un poquito parada ya sea por la situación actual ya sea por lo que sea porque tenemos aquí una energía de dos de copas que estamos hablando de unas situaciones diferentes de por ejemplo tú y la pareja tú y tu hijo que sois totalmente diferentes pero que todavía estáis a tiempo de arreglar esta situación a veces hay que hacer un poquito de sacrificio porque esta energía sé que habla de sacrificios pero esta también a mí me habla de sacrificios para poder llegar a equilibrar esa balanza porque sí que hay mucho amor sí que hay mucho mucha energía bonita por si no estamos hablando de amor estamos hablando de unas comunicaciones realmente bonitas pero cada uno a su manera o sea que no vamos a perder una situación tan buena sencillamente porque no llegamos a estar de acuerdo en cierta cierta cosita vale el 6 de copas estamos hablando de lo que es la familia los hijos y regresos de gente de tu o sea gente que ya no está tu pasado ya sea un ex colega una situación laboral un ex sencillamente así por lo tanto muchos de vosotros pusisteis una comunicación en una especie de pausa pero que esa situación está regresando a tu vida estamos hablando aquí de copas estamos hablando de emociones por lo tanto estamos hablando de signo de cáncer estamos hablando de una plenitud una plenitud que muchos de vosotros a lo mejor estáis buscando pero que de cierta manera que no que no llega si estamos hablando aquí de lo que es la economía este tipo de cosas signo de cáncer te está diciendo que aquí muchos de vosotros a lo mejor como que queríais abrir algún tipo de negocio o lo que sea te está diciendo que hacia adelante que todo está realmente muy bien la situación estuvo o parada o tu situación económica estuvo en una especie de pausa cosa que le empuja a muchos de vosotros a querer hacer algo pero que te está diciendo hacia adelante ya sea con lo que es la salud la salud aquí estamos hablando de lo que es la salud la salud de alguien familiar a tu alrededor o alguien realmente que afecta que que bueno que podría estar así así que realmente que te va a afectar mucho pero que estamos hablando de energías buenas estamos hablando de mejorías y que estamos hablando de situaciones laborales de que tu familia tus amigos y la gente en general lo que es la familia va a estar contigo va a apoyarte y que eso podría ir muy bien el 6 de copas estamos hablando de negocios este tipo de cosas pero que va a ir bien vale hacia hacia adelante vas a encontrar ese apoyo o las situaciones económicas muchos de vosotros vais a estar recibiendo ayudas de lo que es la familia y este tipo de cosas pero de cierta manera hablando del dinero podríais llegar a repartir las ganancias 50 50 o sea que mitad y mitad vale pero que en general es una energía buena eso es normal cuando abres un negocio con alguien o lo que sea claro en fin vamos a sacar un par de cartas más yo doy lectura de todo porque no me quiero enfocar nada más en un en una cosa vamos allá cáncer sol luna ascendente y venus la rueda de la fortuna una más para cáncer este mes esta que quería volar y 10 de copas o sea que estamos hablando muchos de vosotros que está por destino os toca ir al 10 de copas por destino os toca ir al siguiente nivel ya es lo que sea la plenitud emocional o familiar lo que sea estamos hablando aquí de como la suerte está de tu lado hay alguien que está regresando a tu vida ya sea un hermano lo que hemos dicho antes lo que sea y que realmente es tu etapa es tu etapa como por destino te toca ir al siguiente nivel y que esto va a ir muy bien te está diciendo signo de cáncer que ahora mismo como que es la rueda de la fortuna cuidado con no repetir lo que venías haciendo de antes porque también el colgado estamos hablando de romper cadenas de romper ciertas situaciones que venías repitiendo como que te está diciendo que a veces ese es el tipo de sacrificio que hay que hacer que uno lo llamamos como sacrificio porque a uno le lleva un poco de rato un poco de energía le cuesta por lo tanto te está diciendo que todo era muy bien signo de cáncer es que estamos hablando aquí de energías realmente buenas la suerte está de tu lado vamos a seguir que más emperatriz que representa a tauro o a libra también a veces pero en general a tauro porque es una energía de tierra y el 4 de copas vamos a ver no me entiendas mal vale es que muchas veces quiero yo en primer lugar signo de cáncer aquí hay ciertas cosas que nada más tú deberías hacer debes hacer nada más a ti te tocan hacer estas cosas como por ejemplo el reconocimiento el reconocer que una situación no está bien el reconocer algo que estás repitiendo a lo mejor es reconocer algo que está ocurriendo con lo que es la familia o cierta situación que está regresando porque esta energía también estamos hablando aquí un poquito de lo que es la sumisión pero que todavía estás a tiempo si estamos hablando aquí de situaciones laborales quizán como quizás como que ya te empiecen a cargar con mucha cosa mucha cosa y a ti te está diciendo tu carácter nada más tu carácter lo que es la salud es lo que he dicho antes hay que reconocer que hay algo que no está yendo bien hay algo que sencillamente que ya sé que dijimos que viene una buena racha pero eso no significa que a lo mejor que tu ojo en que te pica cada mañana pues hay que reconocer que hay algo que no está yendo bien y que hay que ir al médico algo así pero que en general está bien sencillamente no dejes eso que se acumule que en un futuro dios no quiera que sea que sea algo algo serio vale emperatriz estamos hablando aquí de situaciones realmente buenas estamos hablando de una energía guiada por venus que es la energía del amor la belleza y deseos como la gente va a ver lo que yo realmente quiero conseguir en esta vida eres una chica por ejemplo y te quieres dedicar a la mecánica como me va a ver la gente que va a decir y este tipo de cosas porque estamos hablando de unas cosas buenas que lo único que necesitas aquí es la paciencia nada más nada más eso lo que es la paciencia signo de cáncer porque está hecho ya comunicaciones realmente buenas vas a conocer a gente realmente que te va a guiar pero estas dos energías juntas estamos hablando aquí de nacimientos y fertilidad una etapa de fertilidad bastante fuerte por lo tanto si el signo de cáncer si tú no buscas eso cuidado y si es tu caso y lo buscas pues enhorabuena estamos hablando aquí de cosas que van a nacer de ti o proyectos o comunicaciones o trabajos o relaciones o bebés lo que sea pero te veo con esta energía de no sé si realmente dedicarme ya más a esto yo diría que es un poquito lado es lo que he dicho antes tu carácter el que digas hasta aquí esto se hace y esto se hace y punto porque es lo que yo quiero es un poquito la energía de lo que es la sumisión que a veces como que quieres dejarle a todo el mundo a gusto y a veces esto a ti mismo te quita tu energía tu valor a ti mismo y tiempo porque a veces haces cosas sin querer vale no sea sin querer hacerlas vamos a sacar un par de cartas más pero que en general súper bien todo súper bien vamos a ver un par de cartas más para cáncer sol un ascendente y venus los segundos 10 días tenemos aquí al 8 de copas si hablamos aquí de la pareja o del amor en general sino de cáncer te está diciendo que todavía y en el corte 9 de copas y la muerte te está diciendo que si realmente signo de cáncer te creía si no me entiendas ahora mal por favor si tú te creías que cierto arreglo cierta situación cierto retomar de contacto y va a hacer que la situación fluya de manera como la seda estamos equivocados sencillamente hay que darle tiempo estamos a tiempo aún pero que sencillamente hay que darle tiempo y este tipo de cosas estamos hablando a lo mejor de esa desconfianza a lo mejor si es un ex que ha regresado a tu vida dios mío que habrá hecho que no habrá hecho sencillamente o sencillamente mi ex me exige mucho lo que sea o este amor que están haciendo esta situación que están haciendo me está exigiendo mucho vale eso es normal y vale es normal pero tampoco es demasiado de ti porque al final que te vas a quedar con este 8 de copas que la situación está difícil se podría romper esta situación se puede llegar a romper todo esto que están haciendo vale y que signo de cáncer estás a tiempo estás a tiempo gracias a dios no ha salido del revés invertida por lo tanto estamos hablando de que todavía estás a tiempo en lo que es la salud y todo este tipo de cosas hay que ir con mucho cuidado tus emociones afectan mucho a tu salud e intenta estar bien emocionalmente hablando intenta dedicarte a tú mismo porque esta energía es la que se cuida la que se arregla la que se hace cambio de look es la que se preocupa por su imagen y es la que se preocupa mucho por lo que como por lo que no come ya ya él ya es hora sino de cáncer de que ya empieces a quererte un poquito ya cuidarte desde el amor hacia ti mismo porque estamos hablando de un amor hacia ti mismo el que lo aceptes el que te ames a ti mismo ya está bien de amar tanto 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 a la gente que hay alrededor y dejarte a ti como la última opción ya está bien vale hay que amar obvio pero tampoco por encima de uno mismo nunca vamos a ir con los últimos diez días del mes de septiembre y yo como he dicho yo como he dicho signo de cáncer este mazo este tarot en especial no lo leo del revés carta repetida no lo leo de invertidas pero últimamente las cartas salen así no sé yo por qué pero bueno por algo así que las dejo como tal en la carta del 4 de espadas que ha salido ahí sencillamente estás en una espera que como que tú ya sabes que esta situación se tiene que romper es una ruptura inminente pero como dijimos todavía estás a tiempo de que lo arregles pero tu mente te está diciendo esto se va a venir hacia abajo sí o sí como sea como ya estuvo rato así colgada o sea sí o sí vale cuidado he dicho es lo que te dice tu mente vale que tenemos aquí al 2 de bastos invertido y en la carta esta carta a mí me habla de casa me habla de hogar me habla de comunicaciones me habla de signos de cáncer de que muchos de vosotros vais a necesitar de la ayuda de alguien y ya sea yo creo que es algo un poquito más joven que tú en alguno en algunas o no sé algunos sí la situación va a ir muy bien siempre y cuando aprendas a escuchar siempre y cuando a escuchar que no es así que eso que me dice sí que es es de verdad y es no como que necesitas asimilar lo que te dicen y aplicarle la acción porque estamos hablando aquí de unas de una carta de 2 de bastos invertida que estamos hablando aquí de una decisión signo de cáncer que se va a tomar de manera que va a tener un impacto un poquito negativo vale un impacto un poquito negativo como que vas a tomar una decisión que a ti no es lo que te apetece vas a dejar esto muchos de vosotros como que vais a poner esto una especie de paso que vais a aparcar esta situación porque lo que aquí haréis es hablar con cierta gente porque también estamos hablando aquí de mudanzas de casa de hogar o sencillamente querías hacer eso de repente ya no te apetece queríais ir a vivir juntos y de repente dices que no o te querías mudar porque la situación laboral exige que te que que te cambies de hogar pero de repente vas a decir que no es un cambio de casa es un cambio de hogar o es una mudanza o es un cambio de situación totalmente ya sea emocional laboral lo que sea y signo de cáncer la espera la espera el querer reflexionar el querer limpiar o purificar un poquito tu mente el estar enfocado también el estar enfocado en este cambio que tú quieres aplicar vamos a decir que signo de cáncer este mes como que va a dejar una situación que están haciendo de sí mismo que está queriendo aplicarle a su aquí y ahora va a dejarla un poquito aparcado porque está está yendo hacia un camino que bueno pero estas decisiones de dos de bastos invertido que son las situaciones que no vas no sé cómo decirlo que no te no te vas a arrepentir de esto hasta de aquí un rato largo porque es una visión vamos a decir de largo plazo un rato largo vale por ejemplo ejemplo ahora mismo sí que puedes decir esto y tal y aquí se crea una energía de querer insistir o sencillamente vas a dejar que alguien llegue a tu vida y ya sea aquí yo te lo digo como tal como que necesitas guía necesitas guía a la hora de aprender a tomar un camino que que te significa a lo mejor la pareja que te significa el amor como que un consejo no te iría mal vale porque aquí lo que he dicho antes la paciencia al purificar y estar enfocado enfocada vamos a poner el ejemplo de que tú hay un regreso de alguien que estuvo bloqueado es un ejemplo que de repente ves que la situación está así asada no sé qué si alguien a lo mejor que tiene una familia y que cerró ciclo y que tú tampoco estás bien seguro segura es un ejemplo y que de repente tú ves que hay mucha desconfianza que tú no llegas a confiar y que te apetece dejar esta situación aparte o sencillamente ves que la ruptura está inminente cáncer aquí actúa de manera un poquito repentina y que de golpe así pumpan actúe voy a conocer a otra gente voy a conocer a otra gente y me voy a enfocar en eso pues eso que podrías tú no llegar a darte cuenta de que esta decisión ha sido impulsiva y que podrías arrepentirte de ello hasta dentro de como dos años vale vamos allá más cartitas ahí tenemos al caballero de bastos que estamos hablando de una energía también un poquito impulsiva es el típico que tiene mucha energía que quiere hacer algo diferente quiere salirse un poquito desde la moda y hacer algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho hasta ahora pero que es una energía que baja de ritmo enseguida es el típico que se aburre enseguida vale por eso muchos de vosotros vais a querer enfocar es en algo aparte pero tenemos aquí a tu carta y tenemos aquí al caballero de oros fíjate hasta dónde va a bajar esto y tenemos aquí a la carta del 4 de bastos en las de bastos y la carta de libra en fin fíjate que cambio de la energía más alta que hay más rápida que hay que es la energía de bastos hasta la energía de oros que es la energía más lenta que va a haber aquí podría como más queda mucha energía de movimiento pues yo voy a decir de viajes vale porque también esto signo de cáncer es una carta que habla de movimientos de viajes este tipo de cosas invertida quizás dices que ya no me da la gana pero aquí sé que tenemos esa energía de viajes movimientos y todo este tipo de cosas pero la evolución va a ser un poquito diferente vamos a poner el ejemplo de que aquí hay dos tú y una chica un chico el carro necesita dos caballos uno está tirando de manera muy rápida pero el otro que da la sensación o dice que está haciendo algo pero en realidad no está haciendo nada también tenemos aquí la energía de virgo que no está haciendo muchos el signo de cáncer por lo tanto este carro va a llegar un rato que se va a descarrilar o lo que sea yo voy a decir que tu energía es la de oros porque ya un rato como dijimos aquí actitud acción ninguna en este carro se va a descarrilar y esto no se va a ver ahora mismo signo de cáncer y hace que bastante estás bastante llevarse a encima para que te venga yo decir esto pero es que es así es que es así signo de cáncer hay cierta una energía vamos a decir emocionalmente hablando fría como hemos dicho hay que cambiar de actitud y este tipo de cosas pero también hay que saber cómo uno cambia de actitud estamos hablando como he dicho antes de viajes y todo quizás algunos de vosotros que esto no significa nada en el amor de repente vas a tomar la decisión de que voy a insistir que voy a hablar con otra gente voy a coger más opciones y voy a enfocarme mucho en eso vas a tomar esta decisión de manera vamos a hacerlo ya viajes movimientos cosas que tienen que ver con lo que es lo que es hijos o familia pero después la evolución de esta situación es bastante lenta podrías conocer a alguien que en un principio se presente como tu mejor amigo tu mejor amiga en una relación realmente bonita pero que la evolución es un poquito lenta estamos hablando aquí también de situaciones laborales realmente buenas vale debidas algún cambio que tú vas a hacer un cambio realmente con que tú vas a sentir que estás siendo guiado para realizar siendo cierto cambio signo de cáncer y yo te voy a decir qué yo qué quieres que te diga yo como lo veo como que yo veo que tú estás harto o harta de que las cosas es teniendo de cierta manera o que el ciclo de tu vida se esté repitiendo y que de repente lo que estás haciendo es cambiar de actitudes cambiar de mucha cosa dejas que las emociones se influyan y de cierto modo de un rato a otro vas a actuar de manera impulsiva yo te digo que y te repito que en esto no hay nada escrito si tú quieres cambias todo esto todo esto vemos que llevo yo aquí a 20 y 24 minutos hablando puedes cambiarlo totalmente con un cambio de actitud vale vamos a ver ahora dónde está tu energía sino de cáncer y te doy el chakra que si quieres puedes llegar a armonizarlo o ir a google o a youtube y averiguar qué significa eso y ahí vas a ver la clave de todo cáncer para el mes de septiembre que se le viene por favor cáncer sol luna ascendente y venus para el mes de septiembre vale estamos hablando aquí del primer chakra del yo puedo del yo puedo de esa confianza de tierra de color rojo vale hay y estamos hablando aquí también de el segundo chakra estamos hablando del segundo chakra y tercer ojo primer segundo chakra y sexto chakra vale por si quieres echar un vistazo signo de cáncer en lo que significa esto porque al fin y acabo son unos pequeños almacenes emocionales que por a o por b vienen siendo desarmonizados vale vamos a ver qué más cartas para el signo de cáncer sol una ascendente y venus para el mes de septiembre cáncer para el mes de septiembre que más que tenéis que decir es lo que decíamos antes signo de cáncer situaciones que tienen que ver con lo que es la familia hijos mamá papá la pareja lo que sea vale sencillamente te está diciendo que la situación está yendo bastante bien lo que lo que es lo que decíamos antes la suerte está de tu lado algún tipo de deseo va a ser cumplido está garantizado vamos a decir está está va a ser tuyo la rueda de la fortuna que estamos hablando de vamos a decir para mucha gente la llama como la suerte yo la llamo destino y y la carta de 10 de copas que para muchos es el cumplir una especie de deseo o sea que aquí vamos a cumplir algo realmente signo de cáncer que vienes deseando desde hace tiempo cualquier aquí puede que tengas algún tipo de pleito algún tipo de papel o con lo que tiene que ver tu situación legal alguno como el mejor sacarte algún tipo de licencia no sé algo así tampoco vamos a ir por lo bruto sino de cáncer si tú venías es lo que te decía antes preocupado por la salud de algún tipo de familiar alguien así cercano a ti la situación por lo que aquí dice va a estar mucho mejor al fin y al cabo esto lo que tiene que ver la salud es algo hay que ir al médico que esto nada más es un guía estamos hablando estamos hablando signo de cáncer que si tienes algún tipo de papeleo algún tipo de ahogados o lo que sea podría llegar a ser un tiempo difícil o sencillamente en general que tiene que ser algo difícil pero esa situación difícil es lo que va a empujarte a ti a que tomes un inicio nuevo justamente donde quedó en las de copas que estamos diciendo de nacimientos y aquí estamos diciendo que estamos yendo hacia una nueva vida o algo así y justamente donde quedó la carta del 4 de copas estamos hablando aquí de miedos y preocupaciones y situaciones y vamos a decir un poquito difíciles vale pero que esto es una limpieza esto es una purga de vida que está llegando no te dejes guiar por tus miedos signo de cáncer porque hemos visto que la situación empieza a ir hacia esa a partir de que tú empieces a sentir estas situaciones vale vamos estas emociones más cartas para cáncer quiero cuatro cartas más para cáncer solo una ascendente y menos para el mes de septiembre señor mayor te está diciendo acuerdos o relaciones con un hombre mayor mayor depende de cada uno a lo mejor tienes que 25 años y un hombre de 40 años ya lo es mayor pero algo así signo de cáncer es lo que hemos dicho antes que una mala decisión podría tener una repercusión o un impacto un poquito a largo vamos a decir de aquí dos años o por ahí por lo que decían por lo tanto hay que todo hay que ir con cuidado te está diciendo algún tipo de una situación desagradable que tiene que ver con lo que es la familia vale aquí hay una situación que podría ser signo de cáncer yo a ver aquí tenemos que viene una etapa de mucha mucha dedicación ya sean tu vida laboral o trabajo lo que sea te está diciendo que eres alguien que estás siendo vamos a decir necesitas limpiezas necesitas limpiezas porque muchos de vosotros somos a la gente que me llama es que yo rezo es que yo de esto fantástica fantástico yo rezo medito y todo eso pero de cierto modo necesitamos limpiezas energéticas y estamos en la etapa perfecta hasta limpiezas energéticas ponte un hilo rojo necesitas de esto pero yo creo que este tipo de energía sino de cáncer es tuya es tuya ya sea por esta situación difícil que está llegando o lo que sea sino de cáncer mi consejo para ti si me lo aceptas o permites es que necesitas dedicarte a lo que te gusta necesitas amarte un poquito más necesitas salir necesitas jugar necesitas alejarte de cualquier situación negativa cualquier idea negativa que se te viene a la mente así hay ciertas cosas que es lo que hay como por ejemplo una situación familiar un poquito complicada pero no dejes que eso afecte todo tu mundo todo tu universo estamos dejando que una cierta situación afecte hasta tu actitud hasta tu carácter y estás haciendo cosas que a lo mejor hasta hace un año pues no llegarías a hacer nunca que tenemos aquí un signo de cáncer emocional emocionalmente hablando está escaldado está cansado está agotado y que está dejando que sus emociones afecten eso yo creo que esto es lo que querían tus guías que vieses querían pues que llegase saber que realmente las emociones tienen un poder porque al final cao dios no te va a dar lo que quieres sino lo que sientes como vibras y estamos vibrando un poquito bajo signo de cáncer por lo tanto no dejes que eso influya en qué es lo que viene hacia ti así que signo de cáncer decreta hace este ejercicio de portal eleva un poquito tu vibración porque nada nada debería influenciar en todo lo que es tu mundo y tu universo es una situación una situación situación que puedes llegar a cambiar signo de cáncer esto ha sido tu lectura espero que te haya gustado que te haya aclarado algo si te gustó te invito a que des a like si es la primera vez que nos visitas yo te invito a suscribirte y acuérdate que la el destino está de tu lado la buena racha está de tu lado así que coge esa onda y surfe hasta que se quite surfe a exprime la hasta la última gota la suerte está de tu lado muchas gracias y hasta la siguiente lectura chau cáncer